Hola a todas, aquí estoy nuevamente con ustedes y bueno, como ven en el título, ahora es un video de un intercambio que yo hice con Jennifer, la chica del canal de Make Up With Jennifer, yo les voy a dejar el link de ella en la barra de información abajo del video para que vayan y se suscriban. Y que más Jennifer, yo te quiero agradecer por ser mi amiga y principalmente por siempre estar ahí apoyándome a que sigan mis videitos, así como las demás chicas, las suscriptoras que tengo en mi canal, que pues las considero no como una suscriptora, sino también como mis amigas y que pues yo trato de siempre estar ahí pendiente de todas y contestarles lo más que pueda. Y bueno, esto ya voy a dejar de tanta bla 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 y voy a pasar a mostrarles lo que ella me envió. El paquete de ella me llegó en esta caja, así. Y bueno, voy a empezar a mostrarles lo que ella me envió. Ok, como primero me envió este spray para el cuerpo de Victoria's Secret. Me envió este otro que realmente a mí me fascina. Yo no puedo vivir sin los sprays de cuerpo, me encantan. También me envió este gel para mano, que es de pera, súper rico. Y me envió también dos geles antibacteriales que son mis favoritos y me encantan. Nunca llegan mal. Gracias Jennifer. Y también me envió esta dulcita. Acá ella dice que ella las hizo, especialmente para mí. Muchas gracias Jennifer. Y son estas pulseras. Me envió este en tono verde, que es súper linda. Y me envió este en tono naranja también, que es más grande y que está divina. Yo me las dejo ahorita. Se ven bellas. Hoy se me olvidaba decirles que lo primero que yo saqué fue esta cartita. Y obvio que yo la leí y ella la mandó de Hello Kitty, porque saben que me encanta. Gracias por las palabras que dijiste Jennifer en la cartita. Yo igual te quiero mucho y tú sabes, puedes contar conmigo siempre. Para las que sea, estamos ahí. Ok, y lo siguiente fueron estos cuatro esmaltes. Y lo voy a empezar a mostrar uno por uno, para que vean los colores. Y bueno, el primero es mi tono rosado claro. Es de Milani. Es este. Hermoso. El siguiente es este, es un fucsia. También de Milani. Este es uno en tono moradito. Hermoso. Y este color que está bello. Realmente yo no tengo ningún color así. Me encanta. Muy lindo. Y es tira así como a tornasol. Hermoso, hermoso. Ok, y luego viene esta bolsita así. Y les voy a empezar mostrando. Lo primero fue esta hermosa pulsera que dice Love. Muy, muy linda. Realmente me gusta mucho. Esta otra pulsera también. Este paquetito de aretes. Hermosos. Observan. Bellos, bellos. Le envió una gargantía, collar, no sé, como ustedes le llamen, de un corazón. Que trae de la decoración de Animal Frame. Está bello. Me encanta. Lo siguiente es este set de pulseras. Que realmente está hermoso. Hermoso. Lo próximo son estas pulseras. Tono blanco y esta. Como color oro. Bellas. A mí me encantan los accesorios. Me envió también el mismo estilo. Este en tono rosada. Preciosa. Me envió un anillo. Este está súper lindo. Observen. Es de un corazón. Hermoso, hermoso. También me envió este set de anillos. Como pueden ver, trae dos, cuatro, cinco anillitos. Son estos. Muy, 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 muy lindos. Me envió también este otro collar. No sé, así es largo. Trae esa rosa. Esta llave. Está muy, muy, muy linda. Observen. Corazones. Bello, bello. También me envió este otro set de anillos. Este en color plateado. Color silver. Muy divino. Me encantan. Me envió este otro. Este es un par de aretes. Este se salió de acá. Pero bueno, es así. Largos, hermosos. Me gustan mucho. Jennifer, gracias. Y por último, en accesorios, está esto de plumita. Que me encantan las plumitas. Ahí está el pincito del otro arete adentro. Lo voy a poner acá. Y bueno, les voy a mostrar. Me llegó esta bolsita. Y en ella viene lo que es este... Un brillito de labios de EOS de EOS. Que a mí me encantan. Me encantan, me encantan. Gracias. Me envió este brillito de labios de Milani. Me envió este otro brillito de labios de Milani también. Un color así como en fucsia. Está bien hermoso el tono. Me envió este otro brillito de esta compañía que no sé muy bien. Pero está bello. Nunca lo he tratado. Me envió este es un... Un polo. Es un blush. De colo de esta compañía. Realmente nunca, nunca he usado esto. Entonces no cabe mal. Y son estos los colores hermosos. Continuando me envió otro que este es. Ya le digo. Este es un... Face Powder. Pero es como un color. De color. Observe. Es este sí. Ay, no sé si lo pueden observar. Está ahí. Muy, muy hermoso el tono. Me encanta. Y luce así del frente. Y ya como por último en esta cajita. Me checo este que es un blush. Es un rubor en líquido. Y lo hice así por fuera. Y por dentro es así. Es un rosadito muy, muy lindo. Realmente me encanta. Y lo bueno de que yo nunca puedo hacer mi primera vez usando algún blush que sea en crema. Porque nunca los he usado. Pues no cae nada mal. Y para continuar. Y para continuar también me mandó una blusa muy bonita. Y fue esta. Y fue esta. La blusita luce así del frente. Muy hermosa. Y de la parte de atrás. Y de la parte de atrás es así. Observe. Linda, linda. Gracias. Y continuando. Dices, pero te guste Hello Kitty Fans. Dice, y se pone una carita riéndose. Es un case de Hello Kitty. Ella sabe perfectamente que a mí me encanta. Lo voy a quitar esto. O lo voy a sacar para que lo observen. Es así de atrás. Observen. Súper, súper lindo. Y así del frente. Y continuando me envió estas pestañitas. Están muy lindas. Dice que son sus favoritas. Pues las vamos a tratar. Realmente nunca he usado de estas. Pero nunca se llegan. Y más ahora que un regalo. Pues con mucho más gusto usarlas. Y ya por último. Dices, pero te guste tanto como a mí. Te quiero mucho. Tan linda. Yo también te quiero mucho. Llegó en esta bolsita. Y es que vamos a ver qué es. Es una paletita de sombras de 120 colores. Es del Blush Professionals. Es la compañía. Es esto así. Y esta es la primer parte de las paletitas. Se lo voy a mostrar. Y esta es la segunda. Simplemente bello, bellos. Me encanta todo, todo, todo. Y lo bueno de que, pues realmente no tengo nada más este color de uñas repetido. Y lo demás no lo tengo. Pues es bueno tratar cosas nuevas. Y pues ya que agradecerte por el intercambio que hemos hecho. Y así como a mí me gustó todo lo que tú me enviaste. Espero que a ti también, Jennifer. Y como te digo, siempre, siempre estaré aquí como tu amiga, como tú me quieras ver. Porque realmente yo te quiero mucho, tal vez, esto lo mencioné al principio, pues te conozco desde muy pequeña. Y para mí es un placer de que estés hasta donde ahorita estás aquí en YouTube. Te lo mereces, te mereces eso y mucho más. Y pues nunca te des por vencida. Siempre sigue viendo hacia adelante. No pongas atención a los malos comentarios que a todas nos pasan más en este medio de YouTube. Lo importante es ser positivo y nunca ver para atrás, siempre para adelante y hacia adelante. Y que las puertas se nos van abriendo por sí solas. Y nunca cambie. Siempre ser la misma que eres, sencilla, que es lo más importante ser lo que uno realmente es. No mostrar la otra cara de la moneda que realmente no es. Y pues que más, no les quiero aburrir para seguir hablando mucho. Pero acá te quiero demostrar lo mucho que yo te quiero. Logra decir, aquí estoy y mil gracias por, como te dije al principio igual, por estar apoyándome a mi video. Entonces, ¿qué más? Muchas gracias. Y gracias a todas ustedes, mis suscriptoras, por haber visto este video. Y bueno, síguela a ella, que yo sé que te van a encantar todos los videos de ella. Yo les voy a dejar la información de ella abajo, como les digo. Y las veo en el próximo video. Se me cuidan, las quiero mucho. Bye.